Bienvenidos a resumen de la Semana Santa en el Centro Histórico 2019. En todas nuestras redes sociales se encuentran álbumes y videos sobre estos cortejos procesionales. Búscanos como Capirotes y Madrileñas en Twitter e Instagram. Para ubicarnos en tiempo y espacio es necesario mencionar que esta imagen del niño nazareno de la demanda data del siglo XVIII, es decir, que proviene de la época colonial, por lo tanto es considerada una obra de arte barroco guatemalteco y tal como podemos apreciar es un ejemplo escultórico de un niño de pasión que posee una calidad artística convirtiéndose en una imagen de veneración y arraigada en el fervor popular. Este tipo de imágenes, que son representaciones de Jesús niño sufriendo, diferentes episodios de la pasión son inspiradas en la versión apócrifa del sueño de la Virgen María, quien vea a su hijo siendo un niño y rodeado de los símbolos de su futuro martirio. También puede relacionarse con las visiones de Santa Osana de Mantova, quien era una monja dominica del siglo XVI y describía haber visto al niño dios sosteniendo su cruz y acompañado de los instrumentos de la pasión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bien formado de 2 a 4 años aproximadamente. Su posición es de alguien cargando la cruz apoyándola en el hombro izquierdo. Su postura indica que va caminando ya que el pie izquierdo está hacia adelante dando el paso, mientras que el derecho está apoyado solo sobre sus dedos dando el impulso desde atrás. El niño de la demanda está tallado en madera de cedro y tiene una altura de 43 centímetros. Se trabaja en una pieza sólida para la cabeza, tórax y piernas, mientras que los brazos fueron tallados en otros bloques de madera para facilitar la talla y que los hilos de madera no fueran en contra y así evitar futuras rajaduras siendo ensamblados a nivel de los hombros. El trabajo de la cabellera fue con la técnica de trechado, que es el uso de la gubia para formar las ondulaciones del cabello. Y picado, que son las incisiones o surcos hechos con herramientas similares para separar los mechones y crear la sensación de pelo con movimientos. ¡Suscríbete al canal! Por tradición oral, se conoce que su escultor fue Juan de Ganusa. dejando rasgos neoclásicos muy marcados en la imagen. Cuando hablamos de estos rasgos nos referimos a que el movimiento neoclásico nació como respuesta al barroco, con tendencia a la contención de los volúmenes, a la claridad y pureza de los contornos y al equilibrio y la simplicidad. A pesar de que Jesús del Consuelo ha sido intervenido varias veces, no ha perdido estos rasgos neoclásicos. Por ejemplo, para el terremoto de 1917, donde la iglesia sufre severos daños, la imagen también tiene que ser intervenida por el escultor Julio Dubois, quien modifica algunos rasgos del rostro y logra que éste se perciba con características más dulces. Para este año, la hermandad ha escogido que Jesús del Consuelo utilice una túnica roja con un manto corinto y los bordados en hilos de plata. La cruz que utiliza es una de las más sencillas. La cruz que utiliza es una de las más sencillas. La cruz que utiliza es una de las más sencillas. La cruz que utiliza es una de las más sencillas. La cruz que utiliza es una de las menos apoyos que les dañadas, la veya más sencillas. La cruz que utiliza es una de las más sencillas. La ciudad de Andalucía a la virgen de dolores la vamos a poder apreciar con una túnica color beige y si no me equivoco o blanco y un manto de color azul también con bordados en hilos de plata al frente podemos ver un cáliz que representa la santa eucaristía y 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 ¡Gracias! 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 En sus pantallas podemos ver cómo el paso de los doce discípulos ya tradicional de este cortejo ha empezado. De último podemos ver a Judas con su acostumbrada bolsa de dinero. Esta procesión, como bien lo decías Fátima, es una procesión de fiesta, celebrando esa entrada triunfal que tuvo Jesús a Jerusalén, donde todos sus apóstoles lo acompañaban anunciando que él era el Mesías. ¡Gracias! 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 Sobre la imagen de Jesús Nazareno de los Milagros podemos mencionar que es una talla única en cuanto a sus finos acabados y detalles. El historiador Gerardo Ramírez la describe como una talla anatómicamente perfecta en características del rostro, cuello, pies y manos. Indica también que el autor tenía un gran conocimiento antropométrico y la técnica del encarnado la ejecutó casi perfecta. Se desconoce el año exacto de su hechura, pero se ha encontrado información donde en 1936, se informa a Lorenzo de la Paz, vecino de la ciudad de Santiago de los Caballeros, dona una imagen a la ermita de la Santa Cruz. Luego del traslado de la ciudad, la imagen fue resguardada en el Beaterio de Indias y posteriormente fue ubicada en diferentes lugares hasta llegar a la hora Santuario Orquidiocesano del Señor San José. La Asociación de Devotos de Jesús de los Milagros ha querido dedicar esta alegoría al patrón titular del Santuario Orquidiocesano, es decir, a San José, quien en su época fue recordado como un carpintero, pero también se debe recordar y es la manera en que se recuerda ahora como aquel hombre que tuvo capacidad para hacerse cargo de Jesús y María, por lo cual se le toma como un modelo de entrega. En el anda van unos cuadros donde se encuentran unas pinturas que representan los siete dolores de San José, que nos quieren dar a entender los siete momentos más difíciles que tuvo José durante su vida junto a María y a Jesús. Al centro y revestido con una túnica color rojo como bordados en hilos de oro, la consagrada imagen de Jesús Nazareno de los Milagros. Y en la parte de atrás la imagen de San José, que es tan venerada en este templo, que va revestido con una túnica color verde. Los dejamos con la banda de filarmónicos. o sea con un bloque de árbitros que está de medir, que es tan vencer. Los encasados son los que están famosos que tienen un par de árbitros en hilos de la zona, y que es un par de árbitros en hilos y queеня dicen que es como el que está en hilos de la zona, El délito es un par de árbitros, el que es el que es el que se está en hilos de la zona y que es un par de árbitros. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Síganos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube para estar informados durante todo el año sobre todo los cortejos profesionales del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala. Gracias por haber vivido junto a nosotros la Semana Santa a través de este resumen. Vive las procesiones del Centro Histórico por la pantalla de Capirotes y Madrileñas.